Penado veinticinco, a remisión Soy el penado número veinticinco Una ingrata me empujó a esta prisión Por no aceptar ni llevarle sus caprichos A otro le entregó su corazón Decía quererme con ciega idolatría Pero la ingrata a mí siempre me engañó Yo por hacerle a dinero delinquía Para comprarle sus caricias y su amor Una noche regresaba yo a sus brazos Y con horror lo pudieron ver mis ojos Y a otro amante tenía ella en su regazo Y de los dos solo dejé allí los despojos Y aquí estoy ante un jurado de conciencia Y no quiero que me tengan compasión Con rigor aplique fuesco en la sentencia Que si soy un criminal es por amor Ella mató mi corazón con superpidia Cuando la vi en los brazos de otro amor Y yo loco por la ira y por los celos La ve con sangre la gran mancha de mi honor La sociedad hoy me mira con desprecio Y me dirán criminal en adelante Pero es que ignoran el dolor que siente un hombre Cuando a su esposa se encuentra en brazos Y a otro amante Una noche regresaba yo a sus brazos Y con horror lo pudieron ver mis ojos Y a otro amante tenía ella en su regazo Y de los dos solo dejé allí los despojos Y aquí estoy ante un jurado de conciencia Y no quiero que me tengan compasión Con rigor aplique fuesco en la sentencia Que si soy un criminal es por amor Y aquí estoy ante un jurado de conciencia 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 Y aquí estoy ante un jurado de conciencia